Notas de piano, voz profunda, es la música del laudiotarra Igor Arzuaga. Proyecto musical que este joven artista iniciara hace ya seis años bajo el nombre de Mara. Ni sortudan nire pertsonai bat da, eta Mara horrek interpretatzen ditu Igor Arzuaga sortutako adestia. Ilargia bera, saltu zaizu durretik. Da Marak azkazen ditzen den aukera maten didalako. Eta komunikabide moduan, artea komunikabide moduan urlertuta, ikusten dute gauzak filtratu behar direla, endiade libre batetik. Ilargia bera, batutan golse, tripisati bat dutko saltzen. Antes de Mara, Igor Arzuaga ha estado inmerso en varios proyectos de grupos de rock y de folk. Aficionado a la música desde muy pequeño, este compositor ha tocado, además del piano, otros instrumentos como la guitarra y la triquitisha con el grupo vizcaíno Esquishu. Aficionado a la música baten gainean eganoa Hasta la fecha Igor Arzuaga, Mara, ha sacado a la calle un único trabajo, Lagún Heroa. Un disco repleto de canciones personales que abordan con melancolía y a veces con humor, temas como la falta de amor, la soledad y los sueños. Ilargia baten gauza de melancolía, itxaro penchoa de melancolía. Es dute ipatxe melancolía egoera crítico bat moduan, edocrónico bat moduan. Baizik eta bizitzaren veste gozín pasarte bat moduan. Editado con la discográfica Politburo Recording Fiasco, Lagún Heroa está compuesto por ocho canciones en euskera y dos en castellano. Diez temas de folk que beben del estilo pasodoble y de muchas y muy variadas influencias. La discográfica Politburo Recording Fiasco, Lagún Heroa, La discográfica Politburo Recording Fiasco, Lagún Heroa, Es referencia muy duca nariz en euskera y de muchas y muy variadas influencias. El artista Laudiotarra ha finalizado recientemente su segundo trabajo, Univercho Agú. Disco que saldrá al mercado próximamente acompañado de varios conciertos de presentación. El primero, el próximo día 5, en Oñate. Yeah, yeah.